en una reveladora entrevista para el programa el gordo y la flaca william levy rompió este martes el silencio sobre su polémica separación de la madre de sus hijos elizabeth gutiérrez el galán de exitosas telenovelas como cuidado con el ángel sortilegio y triunfo del amor se defendió de las difamaciones y mentiras que se han dicho sobre él tras su mediática ruptura el tiempo que estuve con elizabeth le di lo mejor le dio una vida increíble unos hijos increíbles a mis hijos le di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida le he dado lo mejor del mundo pero es que no es solamente ella la que necesita recibir aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre dijo el actor cubano sobre su ex el hombre también necesita recibir de una mujer y no cosas materiales sino amor respeto admiración hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado todos estos años tras la emisión de la entrevista muchos esperaban una reacción por parte de elizabeth en las redes sociales si bien la actriz de raíces mexicanas no se ha pronunciado hasta el momento directamente al respecto si dio me gusta varios comentarios en su última publicación de instagram en la que esos fans le envían mensajes de apoyo tras las declaraciones de levy uno de los comentarios a los que dio me gusta fue a este brilla elizabeth déjalos que te juzguen déjalos que te malinterpreten déjalos que hablen de ti sus opiniones no son tu problema mantente amable y auténtica que no te importe lo que digan o hagan nunca dudes de lo que vales solo sigue brillando como siempre lo haces william dice le faltó amor todos estos años y yo me pregunto qué más amor quería si tú te desvivías por él hasta el punto de abandonar tu carrera gutiérrez también le dio me gusta a este otro comentario creo que siempre has valorado a tu ex siempre hemos visto cuántas veces te has callado con ganas de hablar vuela sin culpa y sin miedo comentarios que reflejan el apoyo que está recibiendo la actriz en redes y